Música Muy buenas gente que tal estamos Soy TraderTutos y chicos bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Dos tontos en apuro Mods Mods 2 Es que no se como llamarlo en verdad Es que es dificil porque Hardy y yo teniamos una serie Que se llamaba dos tontos en apuros Hace cuanto de eso ya A la año y pico No la empezamos en verano Ahora que tenemos tiempo A mi me queda una semana de trabajo todavía Espérate Tenemos que grabar mucho para que esta semana Sobreviva un poquito la serie Pero bueno esto se pone a llover Es fantástico Pero bueno deciros La serie empieza No empieza hoy oficialmente Este es el episodio piloto Que lo tenéis tanto en este canal Como en el canal de Jardomero Eso Vale así que va a ser una serie Intentaremos que diaria Será una serie en la cual Espero que bajéis ahora mismo Y reventéis No quiero poner una meta de likes Muy alta pero Vamos a poner Voy a poner en mi canal ¿Vale? Vale Una meta de 8000 Ay la puta madre 8000 A mi mientras dejen un montonazo de me gustas Que yo entro al canal y diga Madre santo de dios Lo que me ha gustado Me vale No no Es que también deciros Va a ser una serie diaria Tendréis un episodio en el canal de Jardy Un episodio en el canal de Trollero Así Con ti Es decir Tendréis Si lo estáis viendo en mi canal Tendréis el canal de Trollero En la descripción Con lo cual tenéis que ir allí Y suscribiros Para no perderos ningún vídeo Y activar la campanita en el canal de Trollero Y si estáis en el canal de Trollero Pues lo mismo en mi canal Vale Y así No perdéis ningún vídeo de esta serie Que eso es lo que realmente mola Porque va a ser la polla O sea Tenemos muchas cosas Y muchas ideas Y muchas cosas que hacer Hay un montonazo de mods ¿Cuántos tenemos? ¿200 tío? No sé Hay un montón No tengo ni idea Pero bueno La verdad que son muchísimos Y como digo Tenéis el canal de Jardy En la descripción Cosa que él ha dicho Del suyo y del mío Pero yo del mío en el suyo Pues no lo he dicho No sé si tiene Oye Estas conchas Vamos Vamos Estas conchas estas tío Me cago en la concha La playa esta Antes ha roto una Y ha salido un Sebastián Esto no Las caracolas Tienes que romper A ver Voy a romper una caracola Mira Va a aparecer Este ¿Cómo se dice? Sebastián Sebastián Pues no ha salido ¿No? ¡Ah! En el tuyo sí Bajo el mar Bajo el mar No Bueno A ver Espérate Es que tío Que todavía no hemos terminado de explicar ¿No lo mates? Espérate Una tollina Pero no lo mates Y bueno Deciros Va a ser una serie de mods En la cual Mirad esto ¿Vale? O sea Son 30 páginas De cosas Que yo esto ¿Sabéis que yo de mods? Poco O sea Yo de mods poco Sabemos lo mismo Que miedo meñique No pero tú sabes más Sí bueno Pero sé de 4 o 5 mods No de todos Uy que me parece que me he puesto fluidos Espera Tú sabes más Así que chicos Lo que vamos a hacer Bueno yo voy a ir pillando esto Porque es el episodio piloto Pero digamos que Que digamos que entreco Mira vámonos de aquí Porque estoy Vamos de aquí Ven, ven, ven Vámonos Vámonos A esa isla Mira esto ¡Socorro! Tío Que me he bugueado El tipo de las conchas Es que tío Eso suena muy mal Tío Ahí en Argentina En México Y todos estos países Suena muy mal Me he bugueado en una concha Me he bugueado en una concha Y no pude salir Madre mía En fin Eso Que necesitamos vuestra ayuda ¿De acuerdo? Como ha dicho antes Alex Tenemos De idea Tenemos lo mismo Que un medio meñique Entonces deberíais En los comentarios ¿Vale? Ponemos un montonazo De comentarios Diciendo Oye Hardy Podéis hacer esto Y el trollero Podemos hacer lo otro Claro Intentaremos Poner Que no sé si lo vamos A poder conseguir fácil Pero hacer un listado De todos los mods Que tenemos Voy a poner de día ¿Eh? Vale Poner Básicamente poner Un listado de mods Claro En plan En la descripción Para que podáis saber Los mods que hay Así nos podéis ayudar en todo Claro Así que ya veremos Yo os digo Hay un montonazo de mods Yo a ver Sé de Lo mínimo Es decir A ver No es que sepa lo mínimo Mira esto Esto es una cosa Que cada vez que conseguimos Un logro Esto nos tiene mucho Hasta la polla Y no tenemos Tres logros Nos pasamos el juego Cada vez que conseguimos Un logro ¿Sabes? Pero bueno Eh que está bien Que nos animen Eso está muy nice Así que bueno Yo os digo Os intentaremos poner El listado ¡Vámoslo a KO! ¡Victoria! Y todo eso Espérate Yo voy a venirme aquí Porque aquí hay un Unos cuantos minerales Aunque donde estábamos antes Había visto minerales también Sí bueno Es que aquí hay un meteorito Ahí o no sé qué Era así o aquello Vale ¡Vámoslo a KO! Tío dejate ya Me toca a mí ¿No? Espérate que claro Yo es que este no lo he hecho Ahí está ¡Vámos! ¡Eh! ¡Eh! Escucha, escucha, escucha ¡Vámoslo a KO! Pero tío A ver ¿Y si hago yo este ahora? Mira, mira, mira Espera, espera ¡Vámoslo a otro! ¡Vámoslo! Esto supongo que serán los primeros episodios Luego ya Si luego ya No hará tanta gracia Bueno, en verdad Luego hará más gracia todavía Porque diríamos ¡Coño, por fin! ¡Hemos ganado un logro! Sí, porque ahora, claro Van todos de golpe Pero... ¡Eso es! ¡Hostia, otro! ¡Venga! O sea, vale ¿Qué te crees? Vale ¿Se puede romper fácil con esto? ¡Eh! ¡Uh! La tengo ¡Otro congrejo! ¡Eh! Tengo... ¡Uh! Que nos llevamos la concha Esto tenemos para hacerte Para joder ¿Eh? ¿Para trolear? Hacer ahí una zona de... La zona del bugueo, ¿sabes? Oye, pero... Pero si tú eres troleotutos Tú no troleas ¡Vámoslo a KO! Deja de tirarte flores O petardos No, ¿cómo se dice en Estados Unidos? En Latinoamérica Los cohetes estos ¿Cómo se dicen? Eh... O sea, en... No, tío, eso es en inglés Ah, no sé ni idea No, a ver, en... ¡Cohetazo! No, a ver, en... Por ejemplo, en las Islas Canarias Sé que se dicen... ¡Vamos! No sé cómo... O sea, yo es que me acuerdo Que en la... En... En Canarias se dice De una forma Ni idea, tío Ni idea Si mato a este tío ¿Qué pasa? ¡Oye, no lo mates! Sí, sí, tío Pues lo ha matado Pues lo ha matado También es decir Que hemos empezado con filetes de pollo Porque hemos estado aquí Como dos horas haciendo nada Entonces, pues hasta que hemos configurado Todo y todo esto Claro, ya le hemos cogido cariño Y digo, pues... Nos lo quedamos Claro, nos ha entrado hambre Y pues le hemos necesitado pollo ¡Pero, espera! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Vámoslo a KO! ¡No! Tío Oye, me he quedado sin madera Yo no sé qué he hecho con la madera Oye, yo no es... En el horno, creo Esta es más... Más clarita, creo Que esta A ver Esta que da Es verdad Ah, da lo mismo Polvo de hueso Que no sé Igual es la oscura O la que da otra cosa No lo sé ¡Ojo! Ah, pues no, no me da... No, da lo mismo Oye, pues esto viene genial O sea, esto ya es comida infinita Conseguimos semillas Sí, la verdad es que sí ¿Ves? Si lo hubiésemos pensado Nos hubiésemos quitado el... Los filetes ¡Ojo! Y hubiésemos quedado mejor ¡Me ha parido! ¡Qué bonito! ¡Oh! Eh, hay que conseguir los logros de noche Esto no es posible Sí, la verdad es que... Esto no es posible Pero bueno, chicos Recordaros una vez más Que vamos a intentar hacer La serie diaria Sé que muchos de vosotros En mi canal estaréis diciendo ¿Trollero una serie? Venga Voy a intentar que Trollero acabe una serie Vale ¡Ostras! Ojo, otro logro ¡Ostras! Pero bueno, ya os digo Este vídeo, por ejemplo Va a ser diario Pero espero que no Esta semana seguramente Cuando tenga que subir Cuando tenga que subir Esta serie Dos tontos en apuros Seguramente No, o sea Esta semana Como digo Todavía tengo que trabajar Así que Seguramente esta semana El día que yo tenga que subir esta serie Solo habrá ese vídeo Pero A partir que ya termine ¡Oh! ¡Hay un fire! ¿Qué te ha pasado? Está on fire, tío ¡Ostras! Un Robin Hood Te voy a hacer una espada Para reventarle Bueno, lo que Lo que decía Básicamente eso Que esta semana Solo subiré un vídeo ¿Qué? De lo que De lo que viene siendo esta serie Pero Más adelante Podría llegar a subir El tema de De Por ejemplo Subo Este episodio Y luego subo Un vídeo de De Wors Que es a lo que os tengo Acostumbrados ¿No? Por ejemplo Yo creo Que subiré Al día Depende del día A ver Igual el día Que me da pereza Pero normalmente Subiré dos Subiré un episodio Si subo por ejemplo Esta serie Subiré un episodio De esta serie Y además Tendréis por la noche Supongo O depende de A la hora que haya subido Este vídeo Pues tendréis otros vídeos Pues lo que sea Surviland O La otra serie Que estamos preparando Otras personitas Con lo cual Es algo que mola Y Creo que va a haber Bastante contenido del canal Y intentaré hacer dos vídeos diarios Va a ser complicado Pero lo voy a intentar Así que Este hombre Con sus vídeos diarios Tío Escúchame tío Que soy inactivo Tengo que recuperar Mi canal amigo Tío Veo la guía súper pequeña Me he hecho esto enorme ahora Creo que me he pasado Y tengo como mucho calor ¿Sabes? El esqueleto ese Me ha puesto un fire Yo tengo un ventilador aquí tío Yo también tengo un ventilador Pero el calor es Oye ¿Esto qué hace? ¿El qué? Pues no sé Yo también tengo otro Crystal ball Bola Bola de cristal Ah De Comsalive Esto te hace una casa ¿Are you male or female? Pues yo soy male Eh male Yo soy male ¿Y qué prefiero? Eh Females Eh no Yo te prefiero a ti ¿Dónde está? Ojo ¿Dónde está la opción de Hardy? Eh que ha pasado Que ha pasado Uh 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 Vale ya está ¿Qué pasa? A ver A mí me gustan las féminas What's your name? Mi nombre es A ver Vale ya está Vale ya está ¿Qué pasa? Hostia Vaya viaje ¿No? Esto era una anfetamina De esas o algo World Domination With open blocks ¿Qué es esto tío? Qué guapo chico Vale pues ya está Uh ¡Qué de bloques Del open blocks! Esto Esto es una guía ¿No? Sí Del open blocks Esto ya veis Ascensor Qué guapo. ¿Un ascensor? Que a mí me gusta subir escaleras. ¡Bien! ¡Tenemos ascensores! ¡Expersores! Oh, wow, de esas también me gustan. Eh, espera. Entrenador de experiencia. Vale, esto sí que me acuerdo más o menos. Qué guay. Oye, tío, deja de ganar cosas ya. Es que a mí me gusta ganar cosas, tío. Déjame algo a mí, tío. Soy un ganador. Otra cosa, ¿los episodios cuánto van a durar, más o menos? A ver, pues hasta que nos aburramos realmente, ¿no? A ver, yo supongo que el primer... A ver, el primer episodio yo creo que... Chaval, que tenemos PC e Internet para hacer lo que queramos. Sí, pero en plan el primer episodio deberíamos ir acabándolo ya y a partir del segundo y todo eso, que ya sean veinte minutos más o menos, ¿no? De vídeo. Veinte minutos... Aproximadamente. ¿Te gusta? Sí, yo lo compro. Vale, yo sé, yo sé que muchos de vosotros estáis diciendo ahora, eh, me cago en tu prima, ¿por qué quieres acabar el episodio ahora? Que estoy entretenido. Pero... Pero, deja tu like, deja tu... Revienta tu maldito botón en el botoncito de likes de YouTube. Y mañana, mañana domingo... Me gusta ahí. Mañana domingo... Domingo... Tendréis... El siguiente episodio... ¿En qué canal? No lo hemos decidido. Aún no lo sabemos. No sabemos si en el tuyo o en el... Pues para eso, tenéis que estar atentos a mi canal y al de Jardomero. Y veréis en qué episodio o en qué canal se subirá el primer episodio oficial. Tengo una idea. Dímelo. Que pongan en los comentarios de ambos vídeos en qué canal creen que va a estar el segundo vídeo. ¡Oh, Dios mío! El primer episodio, vaya. Y el que gane y el que acierte entrará en un sorteo de una cochara usada por Jardimero. No, no. Una cochara no, hombre. Una bolsa de pipas. Mejor. Con tres pipas peladas extras. Y lo que ha sobrado de cortarme el pelo. Ostras, ¿te lo has cortado? Sí, tío. Qué guapo. No lo sabes. Ahora tengo el pelo súper cortito. A ver, tampoco tan corto como tú, pero sí lo tengo más cortito. Ahora te pones la cam, ¿no? Y te veo. No, la verdad es que no. Está bastante ese, amigo. Da igual, da igual. Pues nada, chicos. Ahora sí que sí. Nos despedimos, como digo. Próximo episodio. Sorpresa. Ya veremos dónde. Así que eso mañana, ¿vale? Pero tenéis que apoyar el prólogo muchísimo. Así que Jardimero ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós, compañeros! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!